La jueza de adolescentes María Teresa Alarosa envió el inago al menor de 17 años que mató al almacenero del barrio Nuevo Sarandí el sábado por la tarde en un intento de rapiña. La magistrada le tipificó dos delitos de homicidio especialmente agravados, uno en grado de tentativa. El adolescente junto a otro delincuente asaltaron el pequeño comercio y el ahora internado disparó contra Felipe Ramírez de 48 años en el rostro causando su muerte. También disparó contra la esposa del almacenero Alba Dacuna de 45 años quien permanece en coma farmacológico en el CTI del hospital italiano. Los delincuentes huyeron sin robar nada y un vecino los vio, los siguió y reconoció el autor de los disparos. El adolescente se entregó en dependencias policiales y aunque negó ser el autor y afirmó que a esa hora estaba en su casa chateando con su novia, la policía incautó su computadora y comprobó que lo que decía el detenido era mentira. La coartada quedó desestimada por la justicia y el menor marchó a Inau. Detectives de la cuarta zona ya identificaron a su cómplice y su captura es cuestión de horas. Gracias. 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 Gracias.